Hola, me llamo Natania. Tengo seis años. Hola, me llamo Natania. Tengo ocho años. Nuestro poema se llama Deseos de Viviana Las lo ver. Seguire los ojos. Cuando nos atrae, ¿quién cantaré? Un cielo celeste con un sol brillando. Jardines con flores y pájaros volando. Seguire los ojos. Cuando nos atrae, ¿quién cantaré? Paqués con árboles y niños jugando. Caminos cuidados, con gente paseando. Seguire los ojos. Seguire los ojos. Seguire los ojos. Cuando nos atrae, ¿quién cantaré? Personas distintas. Conviviendo en paz. En un mundo lleno de amor y amistad. Gracias.